Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con muchísima información, Rafa. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Laura Barrera, amigos del auditorio, vamos a hacer un viaje a Puebla porque la Embajada de Estados Unidos ha dado una cuantiosa donación para restaurar uno de los sitios emblemáticos que se vieron dañados el año pasado por el sismo del 19 de septiembre, pero también haremos un recorrido por el norte de la República, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Muy buenas noches. Viajamos al Valle de Guadalupe, en Baja California, donde se prepara uno de los mejores vinos que se consumen en el país. Y tenemos a los nominados para las lunas del auditorio que premia lo mejor del espectáculo en vivo en nuestro país. ¿Qué les parece? Un gran programa. Bien, ¿no? Con muchas sorpresas, teatro, música y mucho más. Comenzamos. Vamos a iniciar con música, una agrupación fundada en 1938 por Luis Andy, que es el coro de madrigalistas, llega al punto culminante de sus festejos por 80 años de vida con una gran gala en Bellas Artes. El coro de madrigalistas de Bellas Artes cumple 80 años de historia y lo celebrará con una gala el próximo 30 de septiembre en la sala principal del Palacio de Mármol. Creada en 1938 por el compositor y músico mexicano Luis Andy, esta agrupación es considerada el coro de cámara más antiguo del país. Y poco a poco se fue verdaderamente profesionalizando y haciéndose muy versátil, que es una de las características que distingue a este coro, y muy virtuoso. Es decir, que se puede enfrentar a cualquier estilo y a cualquier dificultad de música. Sin duda, lo que verdaderamente está detrás es el hecho de que el equipo musical siempre ha sido muy, muy bueno. Tanto quienes lo fundaron, quienes lo dirigieron, quienes han escrito para el coro. Y el equipo interpretativo es igualmente excelente, de primerísima calidad en este país. Entonces, sin duda, es el primer coro de cámara del país. Con un programa que busca poner de manifiesto la versatilidad de la agrupación y su historia a través de la música mexicana, el coro de madrigalistas interpretará temas en Náhuatl, del periodo virreinal de la Nueva España y de compositores como Hernando Franco y Antonio de Salazar. Así como Crucifixus, de Antonio Lotti, escrita para ocho voces diferentes. El festejo también incluye una gira por Perú. Para nosotros, algo que nos hace muchísima ilusión es que vamos a ir de gira a un país hermano, que me parece que es muy paralelo a lo que es culturalmente México, que es Perú. Vamos a presentarnos en el Teatro Nacional de Lima, que es el mejor marco del país. Vamos a hacer un concierto, además, con otro coro, que también son hermanos nuestros, con el que nos unen lazos de amistad a través del maestro Aurelio Tello, gran musicólogo peruano afincado aquí ya muchos años trabajando para la música mexicana. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, les vamos a presentar algo que Canal 22 tiene siempre en mente, que es los nominados a las lunas del auditorio. Así es, y dicho sea de paso, el coro de madrigalistas de Bellas Artes... Ha estado ahí presente, sí. Ha estado ahí presente, no solo como candidato, sino también como galardonados. Entonces, enhorabuena, lo mejor del espectáculo en vivo, Karen. Sí, y bueno, precisamente lo que Laura decía es que el Auditorio Nacional anunció ya a los nominados para la decima séptima edición de las lunas del auditorio, los premios que reconocen a los mejores espectáculos en vivo presentados en nuestro país. En el marco de las celebraciones del 50 aniversario del Auditorio Nacional, se instituyó el reconocimiento anual Lunas del Auditorio. La presea es una réplica en cristal de la escultura La Luna, del artista plástico Juan Soriano. Para el proceso de selección, Consulta Mitowski realiza una encuesta a nivel nacional con el fin de recoger la opinión del público sobre los espectáculos que cumplieron con las condiciones establecidas y que se han presentado a lo ancho y largo del país, tomando en cuenta el talento y la calidad artística. El diseño de las lunas del auditorio es un diseño original de México. Donde se quiso mezclar, por un lado, lo que el público decía y por el otro lado, los expertos decían. Entonces, si te fijas, no es nada más lo que vamos a votar por el que conocen más. No, 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 hay unos expertos. O solamente los expertos deciden entre quiénes. No, deja ver qué ciudadano elija. Y entonces participamos nosotros en la primera parte. En la primera parte era decir, de todos los espectáculos que están en la posibilidad de ser premiados, que son cientos, son varios cientos, de ahí nosotros vamos y le preguntamos al ciudadano que haya asistido en vivo, a que nos vaya eligiendo a quiénes. Y entonces agarramos los más populares de cada categoría. Se quedan fuera algunos buenos espectáculos, pero que el ciudadano no los elige. Entonces nosotros hacemos la primera parte. No seleccionamos al ganador. En conferencia de prensa se dieron a conocer 129 nominados entre 789 espectáculos presentados en 152 recintos de 26 estados de la República. Los 22 ganadores serán dados a conocer en la ceremonia de entrega del 31 de octubre. El hecho de que se llamen las lunas del Auditorio Nacional no significa que premiamos nada más los eventos que se llevan a cabo en el Auditorio Nacional. Por ello se hace toda esta recopilación de datos durante todo el año para poner, tener claridad de qué se lleva a cabo en la República Mexicana y premiar todos los recintos y premiar a todos los artistas que se presentan en todos estos recintos. Es la importancia de la fama que tiene, de la calidad de personas a las que premian y si uno llega a estar en ese grupo, pues es una gran satisfacción. Y lo que comentaba, que es como una graduación que tienes en una carrera. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Muy emocionados y al pendiente de lo que suceda en la próxima noche de lunas allá en el Auditorio Nacional. Y en otros temas, mañana. Mañana se cumple un año del sismo del 19 de septiembre que golpeó muy fuerte, no solo a México, sino también a estados como Puebla, como Oaxaca, que se vieron afectados. Y Noticias 22, estamos preparando un programa especial con documentales, con testigos, con partícipes que fueron voluntarios durante esta fecha que marquen, insisto, a la historia de nuestro país. Así que la invitación, Karen, es a que mañana nos sigan en este espacio. Un trabajo que realizó parte del equipo de Noticias 22, Alberto Aranda, reportero, y que habla sobre todo de la restauración de recintos históricos fundamentales para comprender la historia de México. Y a propósito de estos recintos históricos, es nuestra siguiente nota. ¿De qué va, Laura? Bueno, efectivamente, este es un trabajo interesante porque habla de un Estado de la República que sufrió daños importantes, que es Puebla. Vamos a ver de qué se trata esto que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que recibe la donación de la que nos platicaba Rafa al inicio del programa. Se trata de cuatro millones de pesos para restaurar este recinto histórico. El complejo del Exconvento de San Martín de Tours, en Huaquechura, del Estado de Puebla, es uno de los monumentos arquitectónicos más destacados del siglo XVI. Fue construido por los franciscanos y destaca por su valor estético e histórico. En su interior se conservan ejemplos excepcionales de pintura mural del siglo XVI que representan, por supuesto, temas religiosos, frisos con gritescos excepcionales, una escena procesional con frailes encapuchados y diferentes imágenes de gran calidad pictórica, mismos que narran la mezcla entre la cosmovisión del mundo prehispánico y las creencias religiosas venidas del mundo cristiano occidental. Desafortunadamente, el terremoto que sacudió el año pasado le causó fracturas, colapsos y derrumbes. El sismo del 19 de septiembre provocó uno de los daños más severos en la historia de este convento. Por una parte, el colapso del campanario sobre la bóveda del templo, en la cual se proyectaron fracturas y grietas de considerable extensión, y por otra parte, la afectación de la mayor parte del claustro, que provocó a su vez enormes daños sobre la pintura mural, poniendo en riesgo su conservación a futuro. Hace tres meses, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició el trabajo de restauración en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, quien anunció una valiosa aportación. La Embajada de los Estados Unidos en México se orgullece en otorgar 200 mil dólares al dinero. Esta aportación será destinada a restauración, reestructuración y conservación de uno de los grandes labores de México coloniales, el ex convento franciscano de San Martín de Toros. Significa la posibilidad de recuperar un buen número de metros cuadrados de pintura mural, de excelente factura y de enorme importancia estética, pictórica y, por supuesto, histórica. El proyecto integral de restauración correrá a cargo de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural y se concentra en la recuperación de la estabilidad estructural del complejo arquitectónico y la restauración de su pintura mural a partir de los reglamentos y criterios de la UNESCO. Noticias 22, Oscar Cortés. Restaurar estos murales que datan del siglo XVI, Rafael. Hoy es impactante ver los estragos que causó el sismo del año pasado a recintos tan importantes y que forman parte del patrimonio no solo de México, sino del mundo y ahí está también esta colaboración internacional para el rescate de los mismos. Y con esto nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información cultural. Bueno, Laura, y continuamos, como ya referíamos, con más información para hablar ahora de Daniel Esama, quien está de manteles largo. Está de celebración porque el 2018, por la partida doble sus 50 años de edad y también dos décadas de carrera artística, así que es una celebración por dos lados. ¿Cómo lo va a celebrar? Vamos a ver. El tema medular de este trabajo es una especie de visión interna de mi proceso creativo. Lo que pasa en estos cuadros es la creación de personajes, la creación de escenarios, los escenarios mentales que yo me hago antes de generar un cuadro. Entonces, es como si fuera un backstage de la pintura. ¿Cómo lo va a celebrar? Yo tengo una visión de la creación que parte de la idea de que tú no tomas de afuera las cosas y las reflejas tal cual, sino que las tienes que digerir y reconstruir en tu interior. Por lo tanto, no hay aquí muchas cosas que se pueden referir a las actualidades o a las imágenes del día con día, sino que son imágenes creadas todas ellas. La tecnología que yo invento en estas escenas es una tecnología imaginaria, es un weird science, es una falsa ciencia como la alquimia. Y históricamente tengo en mi cabeza una obsesión con esa región, que es la región de los volcanes, específicamente la Iztaccíhuatl, la Iztaccíhuatl porque es la mujer dormida, donde se construyó una fábrica en el porfiriato que fabricaba papel y energía eléctrica. Entonces, fue un encuentro de mundos, un secreto, digamos, y su desaparición fue a mediados del siglo XX, pero todo lo que dejaron es un rastro casi arqueológico de la tecnología del siglo XIX. Yo creo que el bronce es la conclusión natural de un proceso de modelaje. A diferencia, hay dos tipos de escultura, la que retira material, que es la del tallado, y la que acumula material, que es el modelaje. Definitivamente, desde que supe de la escultura, siempre me fascinó la idea de modelar, o sea, de agarrar un material y sumarlo. Y es de hecho algo que pasa en la pintura en mis escenas. El hecho de estar presentando algo nuevo, habla de que me he podido renovar, de que me he podido seguir sorprendiendo a mí mismo como artista, y por lo tanto, pues, a los espectadores, y he tenido la oportunidad de hacerlo, cosa que es un privilegio. Bueno, pues, ahí está el trabajo de dos décadas, y siempre, bueno, prolífico, siempre con propuestas que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar, y que muestran una mirada muy particular de este artista. Y además, ecléctica su propuesta, porque algunos matices hiperrealistas, algunos matices que nos remiten al muralismo tradicional de México. Tienen comentarios hacia la Escuela Mexicana de Pintura, por ejemplo. Es interesante, de que nos une vuelta y muchas felicidades a Daniel por este aniversario. Y a propósito de arte contemporáneo, ¿y qué tiene que ver el arte contemporáneo con aquella canción que dice Guadalajal en un llano y México en una laguna? Karen Rivera, platícanos. Pues es que el arte contemporáneo también responde al paulatino proceso de desaparición del lago de Texcoco, el último espejo de agua del Valle de México. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo Roma acoge dentro de sus muros al Museo Animista del Lago de Texcoco, un proyecto multidisciplinario que surgió hace cuatro años. Yo soy artista visual de formación, con otra formación también en filosofía y con otros intereses interdisciplinares, pero pues mi trabajo en las artes visuales se ha centrado en explorar esos límites entre lo vivo y lo inanimado o entre lo natural y lo artificial y suele ser parándome en medio de ese límite para ponerlo a prueba. Adriana Salazar se dio a la tarea de investigar la historia de desecación del lago, pero con toda la intención de encontrar sus últimos vestigios, pues le parecía imposible que este cuerpo de agua haya desaparecido del todo. Se me ocurrió que podíamos tomar prestados los métodos de la arqueología para hacer excavaciones arqueológicas de ruinas contemporáneas, llamémoslo así. En este caso pues eran pequeños sitios que íbamos como registrando, identificando como qué tipo de materiales o de qué están hechos y cómo podíamos también llevarnos la mayor cantidad de información material. Hay unas que se han perdido por cuestiones de conservación, pero estamos hablando de casi 500 piezas, pues donde cada una ya tiene su código y su lugar y pues también una primera capa de interpretación, que es lo que vemos en los textos de sala aquí. Lo que busca el Museo Animista del Lago de Texcoco es que estas piezas se conviertan en el punto de partida para generar otras discusiones, que sean detonantes del arte, pero que también sirvan para reflexionar sobre lo que ocurre en los terrenos de donde ahora se desarrolla el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Llamamos Lago de Texcoco, significa muchas cosas y la mayoría de estas cosas no significan lago en el sentido literal de lo que entendemos por lago, sino Lago de Texcoco significa territorio, Lago de Texcoco hoy significa sitio de construcción, significa promesa de desarrollo, significa borde entre ciudad y campo, un montón de cosas y de capas de significado que son ahora el Lago de Texcoco. La colección del Museo Animista del Lago de Texcoco permanecerá en Mucarroma hasta el 6 de enero de 2019. Noticias 22, Julio López. Una particular manera de hablar de la muerte de un lago tan importante para México y a propósito de muerte, pero desde otra arista, tenemos un monólogo, Rafael. Es una obra de teatro muy interesante que también la obra Amigos marca el regreso de Mayra Cérvulo, esta histrión oaxaqueña, a los teatros y la obra se llama Todos Santos. Todos Santos que nos enfrenta a un país, a un México, donde el día justamente de todos los santos, no precisamente, contrario a lo que a veces pensamos, hay siempre festividad. Regresa a escena la obra Todos Santos, monólogo original de Mónica Perea e interpretado por la actriz oaxaqueña Mayra Cérvulo. Una obra sobre la identidad, la pérdida, la migración y las condiciones de las mujeres indígenas. Y esta obra toca esos temas, toca temas de discriminación por etnia, de migración por necesidad, de una mujer que sueña y que sus sueños se ven fracturados por la realidad, por la violencia que vive este país, por el ejército en las calles, por el narcotráfico y la toma de territorios, por el sicariato, niños asesinando y golpea duro los sueños de cualquier persona. ¿Qué significa la tradicional fiesta de Todos Santos en un país lleno de muertes violentas? Este proyecto no tiene como objetivo mostrar crudamente los acontecimientos. Hay un discurso artístico que se está articulando, que propone una reflexión, pero que también pretende que el público se conmueva, se sensibilice, se emocione también, porque la emoción es una forma de aprender y de reflexionar también. Y allí me parece que está la propuesta de este trabajo Todos Santos, además que siempre enmarcarlo en un contexto de fiesta hace que el público se identifique y reconozca. Todos Santos tendrá una breve temporada hasta el 23 de septiembre en el Teatro El Milagro, jueves y viernes a las 20.30 horas, sábado a las 19 y domingo 18 horas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y después de la pausa recorreremos la ruta vinícola del Valle de Guadalupe. El Museo Nacional de la Estampa nos sumerge en el mundo de las publicaciones ilustradas donde el arte gráfico del siglo XX encontró una plataforma de difusión. Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XX, 1900, 1968, es la segunda muestra de una serie de exposiciones organizadas por el Museo Nacional de la Estampa dedicadas a la difusión del patrimonio bibliohemerográfico ilustrado mexicano. De hecho empieza la exposición en 1900. En 1900 la llegada del fotograbado a México con el periódico El Imparcial, que trajo lo más avanzado en tecnología en ese momento. Era la vanguardia. Era la vanguardia. Entonces eso permitió que los artistas, aunque no fueran, supieran la técnica, pero fueran buenos dibujantes, participaran en los impresos y eso fue un cambio muy importante. Igual en el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936-37 llega el offset a México y otro cambio. Y ya para los 60's cuando el libro se empieza a reproducir, pues los ilustradores y grabadores quedaron como en segundo plano. Las piezas expuestas demuestran que el arte no solo es reconocible en pintura u objetos artísticos, también ha sido aplicado a la creación de imágenes para ilustrar y acompañar ediciones. Es imposible pensar el desarrollo del arte gráfico sin dejar de ver también el desarrollo de la industria editorial. La primera muestra que presentamos aquí en el Museo el año pasado relacionada a esta serie, pues daba cuenta del desarrollo de la litografía y otras técnicas que en ese siglo permitieron la ilustración de múltiples ediciones y esta segunda, pues permite también ver cómo se incorpora el grabado en linoleo, por ejemplo, para la ilustración de portadas. Mil piezas organizadas en ocho núcleos temáticos brindan la oportunidad única de ver las diferentes técnicas utilizadas a lo largo de casi siete décadas del siglo pasado en materia de ilustración y grabado por los artistas más disímbolos que van de Diego Rivera a Rius. Yo creo que esta exposición es un buen momento para que todos, sobre todo los jóvenes artistas, pintores, enseñadores gráficos, incluso arquitectos, gente que trabaja en las artes visuales, se den una vuelta y vean cómo se puede uno enriquecer los medios y convivir en publicaciones, en revistas, en periódicos, prestar su talento para esas publicaciones, digamos que muy comerciales o muy difundidas, pero que le diera una calidad excepcional a las artes gráficas mexicanas. Impresiones de México, la estampa y las publicaciones en el siglo XX, 1900-1968, permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre en el Museo Nacional de la Estampa, Avenida Hidalgo, número 39, Centro Histórico. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Oscar Helguera, Noticias 22. Entre los títulos nacidos a la luz del movimiento estudiantil de 1968, destacan dos obras situadas entre la crónica, las memorias y el ensayo. Nos referimos a Días de Guardar de Carlos Monsiváis y los días y los años de Luis González de Alba y vamos a descubrir qué tienen en común. Para el periodista Guillermo Osorno, existen figuras fundamentales para entender el movimiento estudiantil, del 68. Como parte del Colegio Internacional que organiza la UNAM, ofreció la conferencia Los Días y las Noches, una retrospectiva de Luis González de Alba y Carlos Monsiváis. Monsiváis era ya una figura pública, era una figura de los 60, y cuando digo una figura de los 60, es una figura contestataria, una figura que se siente cosmopolita, que tiene cierto optimismo acerca del país en donde vive, también está comprometida a la experimentación artística, como sus compañeros de la ruptura. La otra es la manera de Luis González de Alba, que es 10 años más chico, que es a flor de piel, que es la de líder estudiantil, estudiante de la Escuela de Psicología, y que terminó en la manifestación de Tlatelolco, preso y reubicado a Lecumber. Osorno comparó los títulos Los Días y los Años de Luis González de Alba con Días de Guardar, de Carlos Monsiváis, que fueron las primeras publicaciones que hicieron referencia al movimiento estudiantil. El libro de Luis González de Alba es el primer libro testimonial de la época. Carlos Monsiváis escribe algunas crónicas, pero no es su tema principal. El tema principal del libro de Carlos Monsiváis, escrito entre el 68 y el 69, es la cultura mexicana y la cultura pop. Ambos personajes luego en la vida toman dos rutas distintas. Luis González de Alba se va desencantando, forma partidos políticos, participa activamente en la universidad, también en el sindicalismo universitario, pero se va desencantando los partidos políticos. Su última apuesta es Cuauhtémoc Cárdenas, y después de la elección del 88, donde Cuauhtémoc Cárdenas pierde, algunos dicen por un fraude, él se desencanta y a partir de ahí comienza a elaborar una crítica tanto de sus maestros como de la izquierda. Carlos Monsiváis, por otro lado, también había iniciado una crítica a la izquierda, pero él hacía una crítica al Partido Comunista. Me parece que en el 85, Monsiváis encuentra una vía distinta, que es la sociedad civil. El ejemplo del temblor y de otros movimientos del 85, le da a Monsiváis una idea de la izquierda más como derecho humanista, más como organización de la sociedad civil, y ese creo que es el Monsiváis que nos hereda un pensamiento más contemporáneo acerca de la izquierda. González de Alba se quita la vida el 2 de octubre, muchos años después, 40 y tantos años después. Y también es sintomático que la novela no comienza en el 2 de octubre, sino termina en el 2 de octubre. Entonces pienso que Luis González de Alba veía en el 2 de octubre un final, el asesinato de algo, el asesinato de un movimiento. Fue una invitación a leer y a comprender las posturas de estos dos protagonistas. El 68 es un parteaguas en la vida nacional. Es, creo, como piensa Monsiváis en cierto sentido, como la comprobación de que el régimen emanado de la Revolución Mexicana había llegado a un extremo final y es el inicio de la democratización de la vida pública. Noticias 22, Oscar Cortés. Vamos a otros territorios porque la cantautora española Carmen París preparó una breve gira por México. Francina Islas nos tiene todos los pormenores. Carmen París se presentará por primera vez en México. Ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales en 2014, así como muchos otros galardones, Carmen París ha destacado por internacionalizar la Jota Aragonesa, cantándola incluso en inglés, fusionándola con jazz, música andalusí y muchos otros géneros del mundo. Y me propuse dignificar la raíz de donde pertenezco, que es Zaragoza, el Valle del Ebro, y la Jota, que es un género no solamente aragonés, digamos que la aragonesa es la que más renombre ha alcanzado en la historia, pero la Jota es el único género musical que es común a toda la península ibérica, incluido Portugal. Y te voy a decir que también a Hispanoamérica, vamos, desde México hasta Tierra de Fuego, en todo el folclore iberoamericano, está la huella de la Jota, no solamente habiendo músicas que se llamen Jota o Fandango, sino que hay géneros que están muy relacionados con ella. Entonces dije, bueno, si otras músicas del mundo pueden ser actuales y mezclarse con la... si el flamenco ha podido. A ver por qué no va a poder la Jota, ¿no? Yo tengo mucha influencia tanto de México como de Cuba, como del Uruguay, del cono sur. En mi música está esa influencia, lo que ha sido la música de ida y vuelta. Actualmente, Carmen París está preparando su próxima producción discográfica, que tendrá una influencia aún más latinoamericana. Estoy investigando Jotas que hay por allá, por allá, por América, que hay un montón, las estoy recopilando. Carmen París participó en 2005 con Armando Manzanero en su disco de dúos interpretando Por debajo de la mesa. Él me había visto por el Canal Internacional de Televisión Española y cuando vino dijo, yo quiero cantar con esa muchacha. Y entonces me propusieron cantar Por debajo de la mesa, que es el bolero que había escrito para Luis Miguel. Y ese fue ese bolero. Y además lo hicimos con el trío del gran pianista, Chano Domínguez. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, habrá que estar al pendiente de estas presentaciones. Y además, Chano Domínguez, un pianista extraordinario. Además, la voz de esta mujer vale la pena para que aflore el sentimiento flamenco. Efectivamente, pero además con un estilo muy elegante, muy particular de ella. Sí, ¿no? Fascinante la propuesta. Y bueno, esto va a ser en México, pero viene de España y tenemos cosas... Tenemos también noticias que suceden el acontecer del mundo, ¿no? Vamos a ver qué sucede alrededor del globo terráqueo. 11.000 calaveras de metal hechas a mano conforman la pieza Chamber of Immortality, un cráneo gigante creado por el artista turco Ahmet Gunestekin. Además de las calaveras, miles de cuernos fueron creados de manera artesanal para completar la obra que, de acuerdo con el artista, toma inspiración en la epopeya del Gilgamesh y el Arca de Noé. Chamber of Immortality viajará a Londres, Berlín y Nueva York después de su paso por Estambul. El Museo de la Franc-Masonería en Londres abrirá su primera exposición dedicada a las joyas masónicas de todo el mundo y pondrá a la vista del público las insignias diseñadas por los miembros de la organización. La muestra Bejeweled, Badges, Brotherhood and Identity, incluye 150 joyas de Reino Unido, Chile, India y Estados Unidos, entre otros países. La emblemática imagen del Che Guevara que ha inspirado a jóvenes activistas y revolucionarios cumple 50 años. Su creador, el artista irlandés Jim Fitzpatrick, celebra la ubicuidad de su obra. Sin embargo, reflexiona sobre el uso comercial de la misma. El retrato del icónico personaje marxista fue dibujado por Fitzpatrick en 1968 a partir de la fotografía tomada en 1960 por el cubano Alberto Corda. Bueno, ahí está un ejemplo del poder de la imagen. ¿Qué contraste es lo de Fitzpatrick y este otro renglón completamente distinto? El cráneo gigante que a mí me recuerda hasta la propaganda que le están haciendo a la película Predator que también es un cráneo formado de cráneos que está por estrenarse. O, ¿sabes qué? El cráneo de Damien Hurst formado por cientos de diamantes, ¿no? Que ya nada más por eso el valor que podría tener, pero además es una obra de arte. Y lo de Londres, que tiene que ver con la francomasonería, que también nos lleva a reflexionar cuántos personajes mazones o que se suponen mazones han transitado por este planeta a lo largo y ancho. Y por México también. Desde Mozart, Benito Juárez, decían que el propio Maximiliano y un largo, largo, etcétera. San Luis Potosí hay una iglesia bastante interesante. Que tiene ahí también parte de la historia de los mazones, de la llegada de los mazones a este país. Por ahí llegaron, de hecho. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. A ver, díganme, ¿no se les antoja ahorita un buen vino hecho en México? Sí, sí. Fíjate que existe una creencia de que el vino mexicano es muy caro. Sin embargo, esto está cambiando en los últimos años y la calidad del vino mexicano está siendo reconocida en muchas partes del mundo. Incluso en comparación con esta creencia, los mexicanos consumen también, según algunas cifras, vino de origen mexicano. Entonces, habrá que verlo, ¿no? A ver qué nos dice Alberto Aranda con este recorrido que hizo tan importante que tú también ya tuviste oportunidad de hacer, Laura, en Baja California. Vamos a ver la nota y si quieren, regresando a comentar, vamos a ver. Ah, yo pensé que tomábamos algo. Supongo que sí, ¿no? Nos trajo. Yo espero que sí. Es lo menos, ¿no? Vamos con Alberto. El vino que más se consume en México es el vino mexicano. Esto por dos años consecutivos, lo cual significa que cada vez estamos posicionándonos de una manera más sólida en el mercado. Cada vez más el consumidor mexicano, sobre todo el que está en un rango de edad entre los 20 y 35 años, prefiere el vino mexicano, lo cual está fabuloso porque es el que va a consumir el vino mexicano por más tiempo y que a lo mejor después se animará a comprar los vinos de alta gama. A 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ensenada, en Baja California, se encuentra el Valle de Guadalupe. Esta zona de 10,000 hectáreas de plantación, de las cuales actualmente se utilizan 1,500, pasa por un momento importante debido a la producción de vino, pero sobre todo por los intereses comerciales que lo quieren volver un destino turístico a gran escala. Esto demandaría mucha agua, la cual no abunda en la zona, afectaría el clima, el ambiente y la producción vinícola. El Valle de Guadalupe se ha convertido en un destino turístico de élite. En México, casi diría que en el mundo, si tú volteas a ver en los últimos dos años todas las grandes publicaciones que hablan de estilo de vida, de turismo, incluso también de vitivinicultura, tienen un artículo sobre el Valle de Guadalupe y hablan muy bien sobre esta zona. Entonces, en efecto, el Valle se ha convertido en un destino turístico. Nosotros queremos que sea un destino enoturístico, con la parte eno como la primordial, la que tiene la mayor relevancia. En el momento en el que se pierda la vocación agrícola de esta región, sería el equivalente a que en la Riviera Maya un buen día se pusieran a destrozar los cenotes o acabaran con las playas. Estas medidas no van en contra del turismo de la zona, solo buscan proteger el medio ambiente, el cual es idóneo para la producción del vino. Es muy importante que se blinde la zona agrícola, que haya un área también de protección ecológica del entorno del propio Valle de Guadalupe para poder mantener la integridad de esta región. Si no, bueno, pues vamos a terminar por prostituirla y terminará por, como sucede con la prostitución, terminará por convertirse en una cuestión monetaria y se acabará esto que te hablaba al principio, que es el amor, la pasión y la dedicación. Además de fomentar la cultura del vino dentro y fuera del país, los productores del Valle de Guadalupe están buscando con las autoridades federales una denominación de origen, la cual podría darse en los próximos años. Es una especie de apelación de origen que de entrada lo que se busca es que se tenga la garantía de que el vino que estás consumiendo, el producto sea 100% de procedencia mexicana, ya en una segunda etapa, bueno, pues que venga también identificado la procedencia de la región. Llámese Valle de Guadalupe, llámese San Vicente o en el caso de otras latitudes en el país, pues Parras o Querétaro o Guanajuato. Que haya más certeza de que el vino que estás consumiendo en efecto sea un vino mexicano, porque luego hay vinos mexicanos que vienen de otra procedencia y bueno, pues es un trabajo que se está construyendo poco a poco y que irá creciendo también conforme vaya creciendo la propia industria. Noticias 22, Alberto Aranda. Yo creo que vale mucho la pena consumir de quienes no lo están haciendo, a veces hay este prejuicio no solamente por el precio, sino porque se cree que la buena calidad de los vinos son vinos franceses, italianos, españoles, del lado europeo y en América, por ejemplo, los vinos chilenos y los vinos argentinos, pero ahí en esta zona, por ejemplo, hay un vino que es de uva nebiolo, que es una uva de origen italiano, que en México se da extraordinario, tal como se puede dar, por ejemplo en Argentina la uva Malbec, que también por cierto se cultiva allá, Malbec, Shiraz, Cabernet Sauvignon, en fin, una variedad impresionante de uva que se cultiva en esta zona, en esta franja, que además son unos paisajes hermosísimos. No, pues ahí veíamos esta entrevista que nos comparte Alberto con un encuadre, ¿quién fue de camarógrafo, saben? ¿Quién fue con el blog? ¿No fuiste tú? Ah, Armando, pues ya sea una bellísima toma la que nos regala ahí Armando en este encuadre. Sí, bellísima. Que se ve la cascada y todo. Y el señor. Y bueno, Armando López, que está aquí, enfóquenlo, no se puede. Aquí está Armando López. Aquí está en la cámara. Oye, pero eso que comentas de las regiones, el clima de México se presta mucho para eso y no solo en el norte del país, el mismo entrevistado lo comentaba, en la zona centro, en Querétaro, en Guanajuato, hay otra franja interesante. Hay muy buenos vinos y además la recomendación es que en esta época cuando es la pizca y la pisa de la uva, hay que darse una vuelta a las rutas vitivinícolas y aprovechar estas degustaciones. Que es una tradición milenaria, pero que se ha ido modificando con el paso de los años y ahora vemos, por ejemplo, este proceso que nos muestra Alberto Arán de la nota, es un arduo trabajo que tienen que realizar, pero es muy importante también hablar de la calidad, los estándares de calidad que ahora se están utilizando en viñedos como este que acabamos de ver. Bueno, y en otros temas, ya lo comentábamos, mañana, Laura, el aniversario del 19 de septiembre. Efectivamente, mañana, 19 de septiembre, la Coordinación Nacional de Teatro va a ofrecer del INBA una jornada muy importante, una jornada llena de actividades conmemorativas en torno al destacado director de teatro, Julio Castillo. A 30 años de su partida física, la comunidad teatral recordará al gran creador escénico, Julio Castillo, con un homenaje en el teatro que lleva su nombre. El hecho de que en esta ocasión se le rinda un homenaje, creo que es una tarea asignada porque me parece fundamental que las generaciones que están egresando de las escuelas de teatro en este momento conozcan quién fue Julio Castillo. Muchas veces llegamos al teatro y decimos, bueno, pues tiene nombre de teatro, pero no sabemos quién es Julio Castillo, cuál es su legado artístico, cuál fue su pedagogía, sus puestas en escena. Julio llega en un momento fundamental dentro de la cultura socialmente hablando en México en los años 60, una década de cambios estratégicos fundamentales en todos los sentidos y Julio me parece que es una pieza fundamental dentro de la cultura teatral y del quehacer artístico mexicano en donde de verdad marca pauta no solo como director, sino como creador, como pedagogo. En tan solo dos décadas, Julio Castillo, siempre propositivo, siempre polémico, logró una obra vasta que, pese a lo efímero del teatro, perdura en la memoria. Yo creo que el programa del homenaje está muy rico, está el libro, el pingarrón, está la proyección de vacío, con un desmontaje de estas mujeres de sombras blancas hablando de ese proceso creativo de Julio Castillo, con una tertulia previa, con otros participantes colegas que estuvieron desde distintos aspectos trabajando con él. Como decías ahí, participa Félida, que se puede decir que es la primera de ese grupo, pues es la primera que trabajó con él. Yo creo que está muy rico y bueno, pues sí decir que ha sido un trabajo de equipo increíble, Cisú González, Paloma Woolrich, Juan Cristóbal Castillo, hijo de Julio Castillo, su mujer, Eleane, Roberto Sosa y yo, pues hemos sido los que nos juntamos, no quisimos homenajearlo y por supuesto con el gran apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro de tener este teatro, tenía que ser aquí, no podía ser en ningún otro lugar. Diversas actividades en torno al relevante hombre de teatro que fue Julio Castillo se llevaron a cabo en el homenaje por el trigésimo aniversario luctuoso el próximo 19 de septiembre en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque con un horario de 12 a 20 horas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Esto será el día de mañana que coincide el 30 aniversario luctuoso de don Julio Castillo con el primer aniversario de lo que comentábamos de los sismos del año pasado que se suman, es una gran lista de actividades que se van a llevar a cabo el día de mañana. Son más de 40 acciones que Limba tiene preparadas. Entonces, bueno, veíamos una de ellas que como decías es una coincidencia y hay otras más específicamente vinculadas al tema del sismo que tiene que ver, Rafa, con rescate del patrimonio y con la preparación también del personal de Limba. Y una guía de gestión de riesgos para el patrimonio museológico que se llevará a cabo en el Museo Nacional Diego Rivera y además de películas y por supuesto obras de teatro, exposiciones fotográficas y lo que tenemos preparado también en Canal 22. En Canal 22 también el equipo de programas especiales de Noticias 22 preparó un programa bastante interesante que tiene que ver justo con la restauración de estos recintos históricos dañados a consecuencia del sismo y que, bueno, se transmitirá mañana a las once y media del día, Rafael. ¿De la noche? ¿De la noche? Es once y media de la noche el programa especial. Ah, once y media de la noche. Además de lo que ya les habíamos platicado que estamos preparando aquí en Noticias 22 y además de otras cosas que tienen que ver de qué, porque finalmente a pesar de estas tragedias los mexicanos nos reímos de varias cosas. Está bien, está bien porque vamos a platicar ahora de algo que tiene que ver justo con la risa de qué nos reímos, de qué nos reímos. Pues yo creo que de todo, de las tragedias, de la comedia, en fin, y en el Museo del Estanquillo nos dan algunas claves para entender el sentido del humor mexicano. Luego de su inauguración hace un par de años en la Cineteca Nacional y de girar por varias entidades del país, regresa a la exposición ¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano. A un lugar yo creo que muy apropiado porque Carlos Monsiváis que era un querido amigo mío iniciamos la carrera más o menos al mismo tiempo y nos fuimos encontrando a lo largo de nuestra carrera le tuve mucha admiración y mucho cariño a Carlos y venir aquí al Estanquillo que es su museo y que además él tiene un conocimiento del cine tenía un conocimiento del cine estupendo pues qué mejor lugar que el Estanquillo para presentarlo nuevamente. El cantante, actor, conductor y principal promotor de la original exposición nos comparte la génesis de la misma. Junto con un compañero mío de la facultad del mundo González iniciamos esto le presentamos al secretario de cultura al licenciado Rafael Tobari de Teresa la idea de hacer un museo internacional del humor pero me dijo Rafael me dijo César ahorita es muy difícil hacer un museo no hay presupuesto pero por qué la idea es muy buena por qué no empezamos con el humor en el cine nacional y le dije hombre encantado me llama mucho la atención entonces me puso en contacto con Alejandro Pelayo director de la Cineteca y nos dimos a la tarea de trabajar con su equipo un estupendo equipo comandado por José Antonio Valdés invitamos también a Rafael Barajas el fisgón para que hiciera la línea curatorial y nos tardamos dos años en escoger el material la risa como vehículo y puente de identidad a través de la cinematografía artes plásticas publicaciones y expresiones escénicas es revisada como nunca antes a través de cientos de piezas son aproximadamente 700 u 800 piezas entre carteles entre caricaturas carteles maravillosos verdaderamente videos hay 20 y tantos videos una selección que hemos hecho Rafael Barajas y yo verdaderamente maravillosa tiene de todo tiene textos tiene canciones tiene composiciones también películas del cine mexicano que se volvieron entrañables porque se nutrieron del gran talento actoral creatividad y conocimiento de la idiosincrasia mexicana es un homenaje realmente a estas maravillosas figuras de las cuales hemos heredado el sentido y el humor nos han hecho reír nos han hecho gozar con ellos eran artistas muy completos lo mismo eran compositores que cantantes que bailarines que actores que por favor antes que nada mi agradecimiento al canal 22 por esta oportunidad e invitarlos para que vengan a visitarles gratuita se van a divertir mucho porque se van a dar cuenta de donde nos viene este sentido del humor tan mexicano y que además es reconocido en todo el mundo con información y texto de salvador perches galván óscar elguera noticias 22 bueno pues humor a la mexicana de todo que realiza finalmente la vida es demasiado corta como para tomársela en serio y vamos a despedirnos no es David Bowie porque hubiéramos enviado al equipo de eventos espaciales es Jimmy Helmix uno de los más guitarristas de la historia quien un día como hoy hace 48 años se alcanza la inmortalidad de este célebre o tristemente célebre Club de los 27 el Club de los 27 que bueno pues ahí están Jim Morrison entre otros que bueno desafortunadamente desaparece muy joven así es y que bueno deja un enorme legado 4 años le bastaron para revolucionar el instrumento de la guitarra disfrútenlo hasta mañana hasta mañana ríense mucho sean felices parceria si Gracias por ver el video.